¡Suscríbete! No hay nada aquí Aguanten, 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 aguanten Tiene que haber algo aquí No, no hay nada No hay nada No hay nada ¿Mierda que no hay nada aquí? No, pues no hay nada Vaya, qué lástima Empezar a creer que había algo por aquí Espérate, 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 creo que sí Es esta madre A ver, a ver, a ver, a ver A ver No, espero no equivocarme A ver Oh no Falsa la arma No hay nada No hay nada No hay nada Creo que aquí había algo Creo que aquí había algo No hay nada No hay nada Parece que aquí está Es que aquí está Zúpera No hay nada No hay nada Voy a estar por aquí abajo Aquí está Esta madre Que no sé que verga es Lo ahorita vamos a verlo detalladamente Ok Informe de reconocimiento de la CGO Los equipos de reconocimiento Nos dicen que ya se ha abierto un agujero En Jacinto Nunca había ocurrido nunca antes Fenomenal Vamos a enviar tropas inmediatamente Para proteger el perímetro del agujero Pero no tenemos ni idea del tamaño Tipo de fuerza que podemos esperar El mundo ya se ha ido a la mierda Y supongo que este es el camión de la basura Coronel Victor Hotman Ya está Vamos a continuar a Se movió el último seguimiento Si me fallan Si me fallan Si me fallan Aquí cae R36 Voy a la plataforma de aterrizaje Aquí cae R36 Vamos vamos ayúdanos Aquí cae R36 Plataforma sur despejada Vamos a verificar los perímetros este y norte Gracias por el apoyo 36 Suban Estamos llegando Muévete ¡Esperenlo! Vamos a ver Topman abre Oh Ahí no man Te apenas despegaron Ya lo Estás ahí Responde Ya estoy ¡Cuatro nueve abandido, control! ¡Cuatro nueve abandido! Recibido, todos los Raiders. Atentos a los Reavers en los perímetros 1 y 2 oeste. ¡Reaver! ¡Dispárenles antes de que suban aquí! ¡Dispárenle! 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 ¡Es que no mames, cabrón! ¡Dispárenle! 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 ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Recibido, nada! ¡Dispárenle! 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 ¡Vamos en camino! ¡Tenemos problemas! ¡Necitamos ayuda! ¡Necitamos ayuda! ¡Necitamos! Verga, wey. Y Sonic landa todos. ¡Uff! ¡Cuidado! ¡Dispárenle! ¡Ya nada! ¡Guau! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Yo no hay! ¡No hay! ¡Oh! ¡Me he mal! ¡Necitamos! ¡No hay! P faced... ¡No hay! ¡No hay! ¡Se acusará! ¡Si! ¡No hay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uff! ¡No hay! ¡Esc! ¡No hay! ¿Qué? No se van a enfocarse, pero ahora la veo acá Aterra, no se ha caído Bien chido En el centro de la ciudad Recibido control, voy a comprobar ¡No! ¡Mirro, resistimos nuestros controles laterales! ¡Ah! Paso La última vez avanzaban hacia la entrada norte, 3-6 Pero ahora no detecto ninguno Recibido, sigue informándonos Continuamos Vamos a llevarnos esta... ¡Muncher! Las torres de comunicaciones están siendo atacadas Necesitamos ayuda ya Así están las cosas, Delta Si perdemos estas torres Todas nuestras fuerzas perderán contacto Y todo se irá a la mierda muy rápido Vamos Vamos, avanza, avanza ¡No! Que no hay nada de ese lado No hay nada de ese lado ¡Tranquilo! ¡Vamos a salir de esta! ¡Es un masacre aquí! Bien y la insignia de kids matan un chingo estas huellas eh ¿tienen mas? ¡vamos! ¿ya? ¿que paso? ¡ah! me atrabé ¡ay no! ¿pero porque no hacen nada? ¡no mamen! esta mierda que ¡usa la torreta! rápido agárrala 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 no hay nada listo voy a hacer un grieber mas, hay que destruir tres mas Faltan dos. Vamos. 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 Faltan dos Reavers. Vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. Vamos, avancemos. Es que esta madre es muy lenta. No encontramos un documento por aquí. No. Seguimos. Me caga su piche lentitud. Creo que había otro documento por aquí cerca. Todos los Raidens están evacuando a los civiles o preparándose para el bombardeo. Coronel. Creo que el apoyo somos nosotros. Otra vez. Creo que es por ahí, sargento. Vamos allá. Vamos. Vámonos. Creo que sin más recuerdo aquí había otro documento o otro artefacto. Vamos. 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 Un momento. Aquí están los coptacs. Dice. Identificación de las EGOs. CSID. No sé qué más números. Un tema serial. Dice. Nos vamos a quedar aquí para ayudar en la evacuación. Me ha pasado toda la mañana subiendo familias a los Raven. Los chicos están acojonados, pero en unas horas no estarán aquí. Se dice que los Locus están comenzando a apilarse en ese agujero. Y una vez que se hayan hecho fuertes, Jacinto desaparecerá por completo. Solo espero que nos reserven algunos Raven para los Gears. Sargento Devon Jackson. No sé de esto. Que no le di. Es que no mames. Qué pedo con este Sniper. A ver... ¡Mira! A mí para apuntarse a la cabeza... ¡Grinders! ¡Qué malas yo tengo! ¡Mira! Vamos a la verdad de esta madre... ¡Mira! ¡Ya se murieron los dos... ¡Hijo de mierda! ¡River! ¡Gan o Pluma! ¡Mira! A ver... Tiene el glitch control Me acuerdo que había un truco, no sé si ya lo actualizaron Si ibas hasta allá y pues no te dan ni nada más Una vez que hice Un truco había montado Ya está Vámonos Tú eres la ayuda hijo ¿Cuál es nuestro estado? Tenemos un plan pero no va a ser fácil Encontramos una caverna cerca del agujero de los Locust Creemos que una bomba de masa ligera colocada estratégicamente puede acabar con Jacinto ¿Y cuál es el problema? La caverna está llena de sembradores y nemacistas y que no podemos bajar con un helicóptero para dejar la bomba Necesitamos que alguien limpie la zona Y ese alguien somos nosotros Bird, Cole, quiero que ustedes les ayuden con la bomba de masa ligera Tom, parece que tú y yo volvemos a bajar D SolING O igual no Si a huevo, chinga Otra vez Repercuciones Acar- aparcamiento gratuito Están vigilando Bien No debí Pésima Punta de vida No, mano Es que es neta Increíble Creo que aquí viene un lanzallamas Si no mal recuerdo Si, y ya suena como Sería que venía bien pesado Punta Verga Escucha como que Como que alguien pesado Venía a un pinche humano Escucha cerca Las manos de mierdas son fuertes ¡Sono arco, Raz! ¿Dónde hay ese cabrón? Escucha cerca ¡Muele, hermano! ¡Ah, sí! ¡Detrás de la caja! ¡Hagámoslo! ¡Ahí está! ¡Headshot! ¡A la verga! ¡Ahí el pinche gorro! ¡Sí, sabía! ¡Ah, pero está viejísimos! ¡Y se ve cómo tiembla esa madre! ¡Ahí está! ¡Ah, es como no le puedo dar el pinche! ¡Ahí está! ¡Ahí son dos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ahí está! ¡No le puedo dar el deck! ¡Ahí está! ¡Ya! ¿Los son todos? ¡Ah, te quedan más! ¡Vamos a agarrar las llamas! Le planosó malísimo con el sniper, pero aquí en Gears 2 no lo alza. ¡Oh, es que bien fui! ¡Esta la mierda, cabrón! A ver si hay algo por aquí. ¿Un documento o algo? ¡No! 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 ¡No hay nada! ¡Qué detalle! ¿Un sniper no? ¡No! ¿Ahora del otro lado? ¡No! 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 No hay nada por aquí Como que tiembla el pinche control, como que si algo pesado se viene hacia nosotros o vamos hacia el... A ver, no hay nada No hay nada por aquí ¡Déjenmelo a mí! No hay nada por aquí No hay nada por aquí No hay nada por aquí Misiones Este sí de plano nos da municiones de ensayiones No hay nada por aquí No hay nada por aquí Vitor es ahí poderosa aquí Como que caminar es bien pesado por aquí ¡Oh, mierda! ¡A ver, va, chingada! ¡A ver, va, chingada! ¡No, mames, cabrón! ¡No, mames, cabrón! ¡Y el Doom está arriba! ¡No, ya vale, vea, vea, vea! ¡No, ya fue! Lo repitiendo es la pinche escena ¡Vale, vea, vea! ¡Ya fue esta madre! ¡Chedón! ¡También que íbamos! ¡Vale, mierda! Bueno, no nos retrasaron mucho ¡Granada fuera! Ya está ¡Detrás de las columnas! Granada, sí ¡Vale! 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 ¡Ah, este V todavía aguantó! ¡Vale! ¡Vale! ¡Donde chingada llegaste, coi! ¡Vale! 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 bien y este puto grinder de mierda no, no vale la pena utilizarlo no, jugando con mi pistolet tiene otra cosa pesada que detalle no hay nada por aquí vamos a ver un documento o algo parece la mansión de Adam Fenix tiene un parecido mapa de mansión vamos a llevarnos no continuamos protege el patio este es el mapa del patio en nevado este es el pack del DLC de mapas de snow no 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 siempre es no y